¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, los manes son chéveres, pero, bah, han estado trabajando con las alcaldías de izquierda y no sé qué mierdas, entonces, bueno, para que limpiemos y cambiemos todo este piso mañana, pero por ahora presentarlos, ¿vale? Así que reciban con un fuerte aplauso a estos grandes del rock. Están con nosotros, ¡Doctor Crápula! ¡Suscríbete al canal! Entonces, todos de una vez, ¡Tin, así! ¡Perro! ¡El atrampañero! ¿Qué dices? ¡Uy, qué es ese peinado, weón de verdad! Una chuler incompleta, o sea, no hubo para el otro lado. Bueno, bienvenido. Go, aquí vos. Bien, un tíntico de pronto para despertarte. Sí. No es puta. ¡Qué tibieza! Bueno, oigan, bienvenidos, Doctor Crápula, por favor, por acá, sigan. Esta no es su casa porque, pues, ustedes saben que yo no comparto con todo ese tema de ustedes y ideologías y no sé qué maricadas y qué hay, que el medio ambiente y qué hay, que no sé qué. Pero, bueno, oiga, esto quedó como mal. Alguien lo pegó porque yo no puedo entrar por ese hueco. ¿Tú qué eres? ¿Me ayudas? Dos segundos. ¿Va a pasar? Dame ahí la manito. Gracias. Listo. Doctor Crápula. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Quién es el doctor? ¿Quién es la Crápula del grupo, weón? ¿Quién es el que no hace ni mierda, que solo es vicio? Una Crápula. ¿Quién tiene cara? La verdad, todos. Bueno, usted no tanto. La barba no ayuda mucho, pero sí es como el menos. Pero todos son unas Crápulas en su vida. Yo creo que... Vamos a pensar cada respuesta de esa manera. No, porque se nos va en tres horas. Yo creo que... Eso que el que fuma es otro. Mira. Ah, hay fumadores acá. Sí, sí, pero no vamos a decir sus nombres. Nosotros lo que quisimos realmente fue homenajear a esas honorables personas que gobiernan este país, que son unos doctores con títulos, doctores. Ah, o sea, ellos son las Crápulas. Ellos estudian para crapulearnos a todos, para robarnos, para vernos la cara de idiotas. Y nosotros seguimos ahí votando cada cuatro años por ellos. Duro, ¿no? Ah, entonces usted... ¿Cuáles son familiares tuyos, de hecho? Sí, la verdad es que nosotros les vemos la cara siempre. Sí. Entonces no ha sido difícil pues estar en el poder realmente, porque lo que me acabas de decir, seguimos votando por los mismos. Seguimos, te incluiste. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por quién votaste? ¿Por Dukis? Eh, no. No, yo creo que... ¿Quién estaba ahí? Estaba en esa contienda. ¿Dukis y ya? No había competencia. ¿Estaba Petro ahí? Sí. Pues claro que voté por él, porque voté por el que no era Uribe. ¿El que no era Uribe? El que diga Uribe, hay que votar por el otro. Siempre. 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 Tiene sus consecuencias, ¿no? Pero de pronto es porque se les acaban los contratos a ustedes. También. También, también. Porque como cuatro alcaldías donde usted es una mano de contratos ahí, la Bogotá humana. ¿Y se lucraron o no? Millonarios quedamos. Tapados. Millonarios tapados, sino que somos millonarios de esos que sí son realmente millonarios que andan en tenis y camiseta. Sí, que se bajan con escoltas y todo. Sí, pero en camiseta. Y todo chiquito, perro. No, eso es lo que dicen. Es lo que dicen, pero todos los contratos siempre quedan publicados, ¿no? La gente puede saber que quien, como Nati Bedoya, ¿viste? Sí, sí, sí. Ella sí, claramente. Su contratico ahí. Su contratico, 70 millones. Y eso quedó sus 70 milloncitos. Pero está buena, Nati. Sí. Yo también le hubiera pagado. ¿Cuánto? Todos los mismos 70, un poquito menos. Tampoco es de 70. Esperanza Gómez sí es de 70. Bueno, pero ahí la están clavando. Porque salió a la luz los contraticos. ¿Qué? ¿Despertó? ¡Hola, hay una vida! ¿Qué más? ¿A quién? ¿A quién están clavando? Ah, no, hasta ya no. No, no, no me voy a meter tampoco. No, no pongas en mi boca palabras. No, no, yo solo pregunté. No, sí, no. Y pues la entrevista la hago yo. Oigan, ahorita antes de presentarse, ¿cómo se sienten? Porque no sé si supieron, pero los bajé de Roca al Parque. Ustedes llevaban 20 añitos tocando ahí. Y pues yo como estoy también trabajando en esta administración, decidí bajarlos y meter a Juanes. Así, güeputa. ¿Qué dijeron? Yo dije, no, otra vez a echar vicio con esa gente. No más, no más, crápula, no más. ¿Cómo se sintieron? ¿Los bajamos con toda? No, pues típico de esta administración es una cosa ya recurrente, pero ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos. Y esta administración, esta es la segunda que hace Peñalosa, ¿no? Y lo más chiste, y él estaba ahí en Roca al Parque, ¿lo viste? Sí, sí, sí. Quique en Roca al Parque. Quiquín. Quiquín lo quiso acabar, ¿sabes? En su administración pasada, él quiso acabar con Roca al Parque, pero allá estaba. Juanes. Un saludo. Sí, lo quiso acabar, pero yo también le dije, acabe esa mierda. Esa mano de rockeros, metaleros, con esos pelos todos lindos, ¿no? Porque se hacen el alicé para ir al Roca al Parque. Se hacen blower. Mírelo, mírelo. Un ejemplo. Ese pelo hermoso, ¿cuánto dura para llegar a eso? A taparse ese ojo. Duré 45 minutos, porque además esto es hecho por mí mismo. Ah, ¿sabes? Para ser, claro, para tener el estilo rockero tienes que hacértelo tú mismo. Ah, ok. Además te ahorras ahí unas 15 barras. Fuiste estilista en algún momento de tu vida. Y tú mismo te preparas la queratina. Yo mismo, solito, no tengo ni que mirarme aquí atrás, vea. Y te pregunto, solo con medidas. ¿Los del culo son igual o son...? Esa es difícil, pero con práctica se logra, se logra. O sea, te haces el blower por Detroit. Lo que alcanza. ¿Él le hace el blower? No, no, no. Es que sí tenemos... Es un momento incómodo. Él así, el otro, amiga, amiga, se apretó y nos vamos de trenza. Sí tenemos amigos que se acostumbran a ese tipo de peinados. Germán se ríe cuando hablan de eso. ¿Por qué se ríe? Que no, no, no. Siempre cuando se va a girar, no, yo ya todo. ¿Y cómo así, no? Es que son dos meses por fuera. ¿Y eso qué es? ¿Una peita? Sí. ¡Ay, no! ¡Qué putería! Oiga, oiga. Y también... Porque siempre hay tres pelos ahí, ¿no? Bueno, presentémonos, Marito, para que los presentes a todos. Aquí tenemos al gran Germán Casius Martínez. Y vamos aplaudiendo. ¡Ah! Así es. Es guitarrista. Sí. El príncipe del rock and roll, Sergio Daniel Acosta, que toca los teclados. Un aplauso, por favor. ¿Y si pública? Es el mismísimo Nico Cabrera. Nico Cabrera, que es... El baterista. El baterista. ¡Oh! Mira, por acá tenemos a mi derecha. Él normalmente está como a mi izquierda, pero hoy está aquí a la derecha. En este caso a la derecha. Ok. Está el gran David Jaramillo, además, candidato al Consejo de Bogotá. ¡Sí! Con activista, activista. Sí, vista, véalo, véalo. Miren. ¡Ay, cuerputa! ¡Marca! ¡Qué gonorrea! Y que van a coger a todos los seguidores y voten, 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 voten ya, como hace todo el mundo para sus premios. Hace un año hicimos una campaña al Senado. Y usted se quemó, ¿no? Yo me rosticé. Rostizado. Rostizado como Vargas Lleras. La última semana, no, no lo dejemos morir, hagamos un concierto, pero ya fue muy tarde. Pero no, la verdad es que tenemos el tema de los derechos de la naturaleza y vamos a seguir hasta conseguirlo. Es que no todos somos como tú, amigo. A jodernos siempre, ¿no? Con Kikín estábamos haciéndolo. Bueno, yo tenía el Kike Challenge, que era una tala de árboles masiva. En Zonas Place de Bogotá a las 12 de la noche para que ustedes no llegaran a joder. Todos los mamertos y activistas de mierda. Entonces, ¿vas a seguir con ese tema, jodiendo? Vamos a seguir porque cada vez está peor, como tú dices. Te puedo meter al negocio. Mira, en el Amazonas y todo con lo de la tala de árboles, la deforestación y todo esto, tenemos negocitos de ganadería, tenemos también, sí, exportamos también esta manera. Palma. Japón, palma, es decir, te gusta también, puedes entrar lo que necesiten. Yo creo que es mejor y no se tienen ustedes, hay que desgastar también en tanto discurso y maricada y gritando y jodiendo, ¿no les parece? Difícil. Difícil. No, no es difícil, yo los meto. Ustedes me dicen que sí, firmamos esta mierda y entramos y ya. Sí jodemos al resto, pero nos envilletamos unos pocos. Ustedes me dirán, marica, empiezan a tomar McAllen que no lo han probado, sí. A ver, a ver si de pronto. ¿Quieren, quieren? Venga, mire el vendido, huel puta. No lleva ni cinco minutos acá y ya se vendió. Muestra ver el McAllen. Puta. Si le das tres, ya empieza a pensarlo. No, con uno lo pongo a firmar, marica. Si Medrano con media ya me estaba tirando besos. Oye, Medrano anda como de peleas, ¿no? Eso le tira por Twitter a todo el mundo y todo, ¿por qué? No sé, desde que salió acá se rayó, se rayó la cabeza un poquito. Dijo, yo quiero ser como JP. Le empezó a tirar el carro a la gente, bueno. Muy bien, pero no, el man es un McAllen. ¿Sabes que vi una de mis entrevistas favoritas? Estoy sirviendo un McAllen y cuando uno hace esto, perdón, perdón. Por favor, Mario, y sé que nunca lo has hecho, entonces, mírame el cuerpo. Es un single mouth, pruébalo, te lo voy a calentar, cógelo de acá, aunque también lo ensucias, pero dale, pruébalo un poquitico. Qué finura. Aquelio, aquelio, aquelio. A eso sabe la derecha. ¿Cómo la viste? Una derecha profunda. Una derecha pronunciada. Hasta el fondo. Trin teclavo. La idea es que era para ti, no para repartir. Es que es socialista. Ya empezó con mermelada. Sí, mermelada. Solidaridad, solidaridad. Cuento con tu voto. cuento contigo. Si quieres, dele al público, ahí hay un Norduz que no lo ha probado. Norduz mezclando esos tragos se va a ir mal. Se vuelve mierda. Se va a ir mal, se va a ir mal. Cariñoso y McAllen no van de la mano. No empieza a matar gente, eso le pasó a la guerrilla. Toma McAllen con todo lo que se roban, ¿no? Y con todo lo que hagan en todo ese negocio que tienen y también meten cariñoso y manzana para sentirse como del pueblo. Entonces, mezclan y eso es una mezcla tenaz y hace lo que hace. Es una bomba. Qué terrible, ¿no? Sí, pero estuvo lindo lo que dije. ¿Cómo te ha ido a ti con este nuevo gobierno? Creo que están en sus mejores épocas, estamos volando. Volando, están felices. Estamos viajando muchísimo. Sí, sí, sí. Diecisiete, dieciocho ya, veintitrés, perdóname. Sí, no, estamos haciendo muchísimo y cogimos ahí en Europa, nos dieron una platica para la paz. Para la paz. Para la paz. ¿Y se la robaron? Oye, no, no. No, 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 no la robamos, pues la repartimos entre todos. Vi que además en el último viaje de Duque con mucho orgullo de Duquex. Duquex. Duques también. Te voy a hacer algo que nunca te han hecho, pero te va a encantar. Para que hables con propiedad de My President. Mira. Uy, Dios mío. Si te pones esa, yo me pongo esta. Mira esto. Sí, y lo importante es... Oye, no, mira que muy orgullosos... ¡Ay! le queda divina. Dios mío. Dios me libre. Este... Uy, Dios me libre, he hecho eso para allá. Este... Qué pena. No, se cayó el gobierno ahora. Dejaste caer a todo un gobierno, muchigueputa. Sí. Qué ira, qué ira pastrana. Oye, no, entonces ellos allá sacaron una pieza gráfica divina que resumía los logros del viaje de la visita allá a Europa, ¿viste? Sí, 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 sí. Punto número uno, una fundación se interesó en dar unas becas para unos estudiantes de la economía naranja, ¿no? Se interesó, ¿no? No concretaron nada. Logramos gestionar 12 becas para unos... ¿Votaste la cachucha? Yo voto tu pañoleta. Va, va, va. Ahorita hacemos una mesa de diálogo y nos damos la mano. Tengo 500 de estas para limpiar. Mañana brillan con esto. Y bueno, y se consiguieron 12 becas para estudiantes. Y uno dice, ¿cuánto valen 12 becas y cuánto vale un... De pronto nos interesa lo que nos propones en Europa con el presidente viajando? Y si quitaron... Dame dos segundos. Si quitaron lo de ser pilo paga... Además. Además. Ahí la cago. Sí, ahí la cago. Porque además fue a pedirlo para 12 maricas. Ustedes son una banda de rock mestizo. ¿Saben qué es? ¿Eso es música para gente de color lenteja y ya o qué? Pues... O sea, uno no puede ir. Yo no puedo llegar allá y... No, pero es que no es rock para mestizos. Ah, ok. Ya, explícame. Exacto. Es rock mestizo porque realmente es una mezcla de géneros. Lo que pasa es que en la música pues uno siempre se confunde mucho porque hace una cosa, porque hace otra, pero el mestizo, aunque la palabra, digamos, viene de algo que no es muy agradable y con lo cual no estamos de acuerdo. Pero... No, ahorita me tocó un mestizo. Pero... En la música, en la música describe bien. Ahora toca hacer todo correcto, ¿no? Que me tocó un afrodescendiente. No, marica, me tocó un negro, marica, ¿sí me entiendes? Pero ahí en la mezcla es donde está lo bueno. ¿En la mezcla? Claro. Claro, cuando se mezcla... Y usted estaba diciendo que él no mezclara macala ni cariñoso porque entonces el discurso no está bien elaborado porque que las mezclas sean de todo tipo. Ustedes que han mezclado... ¿Viste la velocidad a la que se está tomando este man ese whisky? Está, pero... El man no vino a hablar sino a chupar. Ya está. Ya está de ojo gacho. Ya parece Santrich cuando se quita las gafas. Sírvele otro, sírvele otro porque es la única... Ahora se va a empezar a hacer el ciego también, el malparido. Pero con reloj. Vio que Santrich tenía reloj en mi entrevista. Eso no lo entendí. Sí, yo tampoco. Pero no, él sí ve, son los reflejos y sí ve. Pero anda con un palito y el bastoncito y un perro y una persona también al lado, pero pues sí ve. ¿Y dónde anda? Bueno, él está en Cuba. ¿Comprobado? Comprobado, se están rearmando. ¿Sí? Me llegó el sismo. Y voy a acabar con Cuba. Ahí tengo a Trumpy. ¡Pum! Los invitamos a tocar si quieren. Los ponemos en una plaza, todos ahí en la del Che Guevara, trin, conciertico y ¡pum! Y solucionado el pedo. Ma, ¿qué es eso, hermano? Marica, a mí sí me vale verga. Les ponemos unos uniformes a ustedes, de militares. Con las botas al revés. Con las botas al revés y sale. O digo que matamos unos pobres que querían ser gomelos y los vestimos así de gomelitos. También puede ser chévere. Bueno, no sé. ¡Uy! Esto está tenaz. Oiga, 20 años con la banda ya el año pasado. 21 este año. 21 este... Claro. Es el aporte del... Por eso él es el candidato y no nosotros. Hay que votar por ese man. Él sí sabe contar. El man es el que es. ¡Pues puta! Perfecto. Para los números, este es. Este es. El man nos ayuda. Y nos ayuda. ¿Usted qué nos ayuda? Él es nuestro financiero. ¿Ah, sí? ¿Y no era él? No, no lo dejamos tocar la plata. No, pues sí. Mire, ya se chupó el macana y la plata se la bolsilla de una. Me dio el vaso de su culpado. No, venga, ya le doy. Ahí sí se despierta, ¿no? Parecía una suricata. Sí, señorítica. Sí, hay gente que la caga. Yo también tengo amigos petristas y todo. No les doy la mano, pero hablo con ellos. Un rato, no mucho. En este momento ya me pasé, es la primera vez que hablo con alguien de la Bogotá humana. Yo creo que igual nosotros en la vida tenemos que pues que sentarnos a la mesa y compartir siempre con gente que piensa diferente y convivir. Por ejemplo, el odontó... Hace unos años un odontólogo dijo yo voy a ser el odontólogo oficial de doctor Crápula. Ah, del puta. Ultra derecha. Solo yo terminé. Ellos ya no volvieron. A la segunda ya dijeron no, ya no vamos. Y nunca volvieron y yo soy muy amigo de él y él, mejor dicho, él votaba por Ordoña y le hacía campaña a este. Me dijo que Petro iba... Que con Petro subían los impuestos. Y quemaba libros y todo. Quemaba libros. Él sabe quién es porque va a ver... ¿Está acá? Sí. No, no está acá, pero ya... Bueno, y somos muy amigos. Ok, no, chévere. ¿Por qué va a dejar uno de ser amigo por eso? Bueno, yo es que les doy trabajo a los... a la gente como ustedes. En ese discurso no tienen en qué trabajar, entonces, pues yo sí les doy trabajito, ahí los tengo. Pues mira. Agradecidos, agradecidos estamos. Y escoltas, sí. Nunca dejes de hacer eso, por favor. No, hay que darle trabajo al de izquierda para que atienda al de derecha. Como debe ser. Agradecidos. Ah, pero un momento, ¿cómo así? Entonces uno cuando tiene pensamientos en pro de los derechos de la gente y defiende los árboles, entonces de una vez es de izquierda? En mi caso, sí. Así somos nosotros. ¿No tienes ni un poquito de izquierda? ¿De humanidad? Mi brazo. Y con esto cacheteo al de izquierda. Aquí hubo, hubo, hijo de puta. Ni siquiera zurdo jugando fútbol, pues. No, ni puelputas, no, la izquierda. No, esto está muerto realmente. ¿O usted? Yo soy ambiviestro. Ah. A ver, haga esto rápido con la derecha. Mire, mire, mire el esfuerzo de este lado. Así se ven ustedes cada vez que salen a marchar. Oiga, ¿qué mierda ustedes con la marchadera de verdad, jue puta? Es una mierda porque salen que hay que exigir los derechos y no sé qué maricadas y yo no llego al turco. Y no, le cagan a uno la puta vida. Entonces deberían decir vamos a marchar desde las 11 a las 12 y uno se programa. Pero arrancan a tal hora, ¿no? Que nos vemos siempre en la Universidad Nacional no sé qué es la maricada de verse allá. Pero viste que ahora Sí, se han venido un poquito más. Claro, nos tocó venirnos a... Claro, porque es que el norte es el norte, hasta ustedes se están dando cuenta. Nos tocó venir a marchar a la calle siempre para que le pararan bolas a las protestas o si no, siempre hacían el mismo quite. No, 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 pues no vamos al centro cuando hay marcha. Pues en el norte también hay que bloquear todo si es necesario. Yo igual nunca voy al centro, entonces en ese caso vale verga, pero sí, pero sí me jodieron esa vez que empezaron a marchar por las 100 y se empezaron a botar que papitas bomba y los unos y los otros ¡Ay, voy! No, pero esas sí Y gases lacrimógenos y no sé qué. Esa marcha no es chévere, yo creo que esa es marcha infiltrada. Pero sí, pero llevan con ese discurso Hay videos de policías ahí quitándose la capucha y se suben a la patrulla y se van. Hay videos, ¿sí o no? Hay videos. Tan marica, pura mierda, respondieron tres. Gracias, David. Pues es que así está el país, no podemos ni hablar, hermano. Pues es que es mejor mantenerlos callados porque se cagan los negocios, no, de verdad. O sea, hay mucha plata ahí por medio, marica, y mi familia se ha visto afectada en este caso. Entonces sí, por favor, dejar el temita de las marchitas a un lado porque es una mierda no llegar. No, me tocó y además que quedan casi todos donde están, donde estoy los clubes. Está el Gona acá al lado y el Nogal ahí al lado también. Entonces igual no llego a ninguno de los dos porque digo no, que me voy para este. No, la mierda. Bueno, el Country 127. No, no me monto en esa mierda. No, todo manoseado. pero pues dígame qué vamos a hacer con ese tema y cómo lo cancelamos y arreglamos esta mierda de una vez y les doy unas botellitas de macala. No sé si están de acuerdo todos pero porque no cambiamos de tema y hablamos de otra cosa, hablemos de algo bonito. Ah, o sea, ¿qué es una mierda eso? Ah, usted lo está diciendo. ¿Le parece feo a las marchas? ¿A ti te parece que nosotros solo hablamos de política? ¿Acaso? Pues las canciones no es que hablen de otra cosa, ¿no? No hay un perreo intenso en cada una de las canciones. Siempre es bam, bam, pum, todos los dominos. Sí, o sea, hay de todo. ¿Bailaste el pibe de mi barrio alguna vez? No, nunca. ¿No? ¿Qué tal yo así? Muy mesticio. No, ¿Quién era? No, no, no. No, yo bailo pop, reggaetón, Britney Spears, pop. Cheek Bobby Man. ¿Sí? Cheek Bobby Man. Cheek Bobby Man. ¿Cómo van con el tema de reggaetón? ¿Sí les ha afectado los negocios? Por supuesto que sí. Sí, se les cagaron. ya no llamen a ese man, queremos perrear. Total, total. No han hecho una fusión porque ahora todo el mundo hace colaboraciones, ¿no? Ahí sí. ¿Y no? No, por ese lado no es acá. No, Pero no es chévere también incluirse y mezclar. Ustedes que hablan tanto del tema de oiga, venga, hablemos, sentémonos, dialoguemos. Eso es una... Míre el ojo de ahí. Eso es un buen dato, ahí mejor dice. Pero, ¿sabes? Lo peiné. Ya lo hemos charlado y es que si no sabes hacerlo bien, pues mejor no lo hagas. Entonces nosotros fusionamos con lo que sabemos hacer, pero esa otra vaina no me da. Sería horrible, ¿no? Una pregunta, solo no van a hablar ustedes dos para que ellos arranquen. Es que nos dijeron que íbamos a cantar. Ah, sí, ¿no? Entonces, sí, pues. pero, 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 David siempre era el de la guitarra en las fiestas, saquemos la guitarra, yo no, sacó la guitarra, David. Para comérselas. Sí. Claro, siempre es la excusa para hacerle la vuelta a la vieja, pero no creo, con el discurso la cagaba. No. ¿Tú votarías por David? No. ¿Por qué? No, porque no, yo voto solo por la derecha. No importa quién sea, pero que sea de derecha. Sí, el que diga Uribe. Paloma Valencia va, se va a lanzar, pues estamos ahí haciéndole, pues, tenemos reuniones y nosotros ponemos al presidente y le dije la verga y aprovechar su discurso, lo que iba a hacer en el Cauca, que era este muro y separar a los indígenas. A los indígenas de los arios, claro. Exacto, hacer lo mismo acá, le pediría, o bueno, al alcalde ojalá que quede también del centro, en la 72, brin, un muro. Llenamos de ñeros este lado, todo bien, uno no viene, ustedes estarían de ese lado claramente y nosotros acá, con reggaetoneros, gente chévere. Yatrix es produque. ¿Quién? Yatrix. ¿Cuál es ese? Sebastián Yatrix. Ah, no, pues claro, no me cabe duda. Sí, estaríamos también con Silvestre Angón, bueno, un parche chévere. Pero Silvestre era chavista, ¿no? Pero también duquista. Ah, bueno, bueno, man incluyente. Sí, él sí se acerca al diálogo, él sí para todos lados. Bueno, ¿qué se va a cantar? Tóquese algo, no le tienen mamado con esa mierda, tóquese algo. Se lo acabó. Marica, pero está seco este. Sí. Ahorita lo pongo a firmar. Está listo este muchacho. ¿Qué queremos cantar? ¿Qué quieren hacer? La finada, ¿cuánto tiempo? ¿No? ¿Qué son putas? Casi siempre que estamos por ahí en algún lugar y nos dicen que cantemos algo, siempre hacemos la pregunta, ¿quieren algo de amor, revolucionario o de fútbol? No, pues hoy está bien revolucionario el tema, ¿no? Y fútbol, le encanta el fútbol, ¿no? A todos, nos gusta. Ok, ¿listo? ¿Y qué, micro? Sí, de fútbol 5. ¿Has jugado fútbol 5? No, no he jugado fútbol. ¿Por qué? Eso es una ñera, uno ahí corriendo detrás de un balón. Yo juego polo y que el caballo corra por mí. No de marica, desgastarse ahí. Por eso hay carritos de golf también, pues para el golf. Sí, uno va a calle, tú, carritos, sí, pero uno ahí, pásenmela, perro, pásenmela, los digues, no, o sea, qué ñera, perrito, métala. No, 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 que desgaste uno gritando allá. Pero no contestaste mi pregunta. ¿Cuál era? Es que la entrevista la doy. Ah, sí, perdón, perdón. No, pero hágale, hágale, que hoy nos estamos mezclando. Este. Nunca había estado tanto tiempo con gente así. Con gente así. Oye, me siento todo, ah, puta. Este, amor, fútbol, una canción social, algo. Que el pueblo decida. Mire que yo también le doy opción al pueblo, que el pueblo decida. Pero al final haces lo que se te haga, callado. No me boleteé la idea. Vale, ¿qué quieren? Amor, vale, entonces vamos con algo revolucionario. Que ellos no es como yo. La democracia ha hablado. La democracia está hablando en este momento. Hijitos míos. Perdóname, te hago otra pregunta antes de la canción. Pero que es la maricada, ponte. Ponte un programa, marica. Es que soy muy fan. aquí con las crápulas y todos echando marihuana. pero a mí no me meto a la mierda. Mire, se putó gente de derecha, de izquierda. ¿De qué son? Es de derecha, tiene mi camisa. No, de incontinencia. Este, te iba a decir una vaina. Puta, como aparentan. ¿Pero qué era? No sé, luego ya me voy a acordar. Ah, no, ya me acordé. Sí. Esas trabas todas rápidas. Que echa marihuana, de pronto pierde la vaina, pero algo ya. Es como una marihuana con pericos. No, te iba a preguntar si en caso hipotético de que Paloma quede de alcaldesa, ¿quién va a gobernar? Oiga, hijueputa. Estoy en mi derecho de preguntarte además que estás siendo muy influyente y tienes buena información. Nadie se va a enterar. ¿Cortan? Pues mis papás. Ahora sí vamos con la canción entonces. Gracias. Sí. Y ella es la que dice Uribe, pero pa' Bogotá. ¿Qué? Sí. Ella es la que dice Uribe, pero pa' Bogotá. Mándale. Que se sepa de una vez. Ella es la que dice. Listo. Una de amor, ¿no? Sí, pues sí. Ya que hay cueputas. Por favor, maestro de la guitarra. No. Ellos fuman ni me trabo yo, ni me trabo yo. Ah. Vamos a tochar. Quisiera tenerte siempre en el desierto, agüita mía. No dejes que ya no vuele vientecito de mi amor. Ni dejes que yo me apague fueguecito espiritual. Siempre de mis raíces seas la tierrita, corazón. Eres solecito de mañana, se coló por mi ventana, calentó toda mi alma y alumbró mi corazón. Eres solecito de mañana, se coló por mi ventana, calentó toda mi alma y alumbró mi corazón. ¿Seguimos o...? Esa canción es para bebés. Gracias. Esta es una canción para bebés revolucionarios. Bebés recién nacidos que de una vez los van a mandar. Sí, sí. ¿Sabes que hay niños que bautizaron Misol por esa canción? Esa canción se llama Misol. Ah, sí. Y hay varios niños que se llaman Misol. Ok. Sí, hay también varios James y toda esa mierda. Sí, sí. Avenger. Y cuadrados, Avenger. Avenger. ¿Cómo es que es tu apellido? Orduz. Avenger, Orduz. ¿Quieres una canción? Solecito, no. ¿Una de amor o una revolucionaria o una de fútbol? No sé, estoy muy nervioso. Hagamos otra vez la democracia, la democracia. Listo. Vamos con la democracia. Pueden votar ya por el mensaje de texto 95-72-69-69 con el nombre de Esperanza Gómez. Voten ya. ¿Fútbol? ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¿Fútbol? Bueno, va. Marica, y los eliminaron. Uno, dos, tres, y... La calle de mi infancia se convierte en mi Wembley De otros barrios vienen Maradonas y Pélez La copa más grandiosa es un roscón con gaseosa Suelte pues el cuero que mi gente está que goza Y dicen... Todos los domingos Soy el primer de mi barrio Dos ladrillos Mi campín Mi barra El vecindario Todos los domingos Soy el primer de mi barrio Lémonos pata Dos ladrillos Mi campín Mi barra El vecindario Báilalo Palmas, por favor No sé ¿De dónde sacó eso? Por favor, Palmas El penalti de mi alma Los domingos no se ve Gambeta las tristezas Coleando mi desdén La Champions League Al lado de mi barrio Es poca cosa Mi pueblo se levanta Por favor, grítelo duro Ustedes Todos los domingos Alguien vive de mi barrio Dos ladrillos Un estadio Más arriba Todos los domingos Soy el primer de mi barrio Dos ladrillos Mi campín Mi barra El vecindario Y se cagó con el pogo Usted ahí, ¿no? Sí, no, no, a mí Se arrugó ¿Por qué? El pogo no es lo mío No, pero usted invita al pogo Pero te veías bien Pogueando, sí Es un pogo Demaple Sí Oiga, hijueputa Me pegó ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hay? Crúsela, weón ¿Qué va a hacer? Es como Como pogo de prom Del colegio del norte Sí, la verga Un pogo del CNG Me pegó duro Le voy a decir a mi papá O sea, sí Puede ser Puede ser Oiga Divertido Divertidísimo Venir acá ¿Está pasando rico? Sí Mire que con la derecha Se pasa bueno Oiga, mire Acá dice que son Reconocidos por ser Un movimiento artístico Consciente Latinoamericano ¿Cómo se puede ser Un artista consciente? En este caso Porque los artistas Andan Siempre turros En este caso Mejor dicho Siempre inconscientes Pues la verdad Es que nosotros Nos hemos dedicado A ser honestos A decir nuestro mensaje Sin importar Qué planta Hayamos usado O qué trago Nos estén dando Ay, qué hijo de putas Diga marihuana Deje la huevona Yo dije negro Y no pasó nada La verdad Es que nosotros Estamos abiertos Y somos defensores De la libre expresión ¿Qué tan abierto? Esto ya es con la comunidad Ojo ahí Si estás abierto Del todo Dame otro Macal Claro que sí Macalister ¿Cómo se llama? Vamos a pensar Se le entró el agua Por el baúl A este muchacho No, es que es con Sergio Se le está derritiendo El helado Oye Oye, ¿cómo se llama Esa banda? ¿Ella? Ellos Esa banda Tres más ¿Tres más? Tres más Y son tres Súper original Toca muy bien Sí, son muy lindos Ahí van Ahí van Ha sido un tema difícil Ellos venían del Bronx Lo he hablado Lo he contado Les di ropita Y míralos Y es lo que voy a hacer Con la gente también En la calle Vestirla Es que es muy feo Verlos así Con sus costales Se les da maletica Se les da ropita Sí, un suéter Se bañan Y ya Y salen Una monedita Porfa Se lo pido Para totearla Y comer algo bien vasto ¿Sí me entienden? Los estamos educando también Con Kikín Arriba los músicos Va a ser con el hablado De Kikín Pero no acabamos Tu idea Concejal No, básicamente Lo que quiero decir Es que Sin importar El medio Tratamos de ser honestos Y dejar siempre Un mensaje bonito Y que la gente disfrute Tratamos Sí, no siempre lo logramos A veces Nos tiran chancletas O botas En algunos lugares De ultraderecha Pero ¿Y ustedes les devuelven? No, no, no O guardan las botas Y miren lo que hacen Guardamos las suelas Y las arreglamos En la casa Yo voy a votar por él El de la elbecia No ha hablado No, no, porque Todo el vino Turro y ahí está Estaba como Slow De Chow Kikdown Que lo hablo En todas las entrevistas Y yo a este muchacho Fémele cocaína A ver si se levanta Slow Es que slow Un personaje Slow un personaje Y este No se queda atrás No, pero él era más exagerado Yo vi el problema No, es que usted está espasmado Esas trabas Que uno no sabe Donde está Bueno, me han contado Yo esa mierda No la he hecho Ah, pero Tienen la experiencia No, no, no Eso es para afrodescendientes Yo no me mezclo Lo nuestro es el químico Claro ¿Qué dije? La cagué La cagué Pero eso se puede editar Sí, yo Edítame la parte Digo que después van a decir Que hay Que eso ha pasado Más cocaína Que con las manos De Néstor La izquierda Salvando a la derecha De vez en cuando Sí, sí, sí No, eso también Edítalo Tengo que hablar De un tema También Hoy es un tema Más pesado Y pues los invité Realmente por eso Porque están incitando A la gente A maricadas El tema De la tauromaquia Háblame de eso Porque se nos Están cagando El tema Uno va a toros Que Temporada taurina Vuelven y cierran Vuelven y a No saben Qué hacer Con la Santa María Y decidamos Ya las huevonadas Porque además Donde queda La otra plaza Donde la logramos Hacer La de César Rincón Queda en la mierda Prefiero la Santa María Entonces ¿Qué es la maricada Con Con este arte? Perdóname Pero matar a un animal De esa manera Es un arte Oye ¿El abogado de las Prie Ya es taurino También? Sí, sí, sí ¿Por qué? Una razón más Para acabar con eso Una razón más ¿Con de las Priegas O con el arte de la broma? No, no, no Porque por esto Te pueden demandar Y te clavas duro No lo cortes No, eh ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar por fin? Sí ¿Alguien quiere hablar algo? Bueno, yo Que yo tengo mil cosas Que decirte sobre eso No, échate quinientas Mil ya es demasiado Échate la mitad ¿Alguno quiere responder eso? A ver A ver, claro Dale A ver Ya que no hiciste pogo Echemos pogo así Pogo de palabras ¿Te parece realmente arte Esa manera de De escuartizar a un animal Delante de la gente Y la gente le van dando Sus pañuelas? No, ahora lo escuartizamos No, no, no Sí, sí Eso no lo hacemos ahí Se hace detrás No te preocupes Nadie te vio Nadie te vio Nadie te vio Me contabas No, mira Te voy a decir una cosa Respecto a lo que estás diciendo Y es No los escuartizamos ahí Sí Se le da su estocada El animal cae Hay veces no cae Hay que Trin Tengo ya Sí Su puntadita Pero la escuartizada Es detrás Nadie ve eso Pero el arte Que estamos dando Ahí en la plaza Y el abuelengo Sí ¿Cuáles son las familias Que van a toros Y eso? Las mías ¿Cuáles son? ¿Quieres hablar Mención a varios Ordóñez Sí, Germánchis también Germánchis Germánchis siempre está en la plaza Quien quiera mucho Y ahí lo vemos En Barrera ¿Quién más? Familias así No, pues Clase alta ¿No? Allá no van pobres Bueno, atrás Mira que gallineros hay en todas partes Hay gente que quiere Ser como uno ¿No? Pero les tenemos su zona Como acá Pero sí me parece exagerado Que digas Pero ha bajado Ha bajado El nivel de asistencia Yo creo Pues que la gente Cada vez es menos idiota Y va menos a eso No, no es eso Es que nos hemos ido Del país Ah, mierda Que uno llega Y le empiezan a gritar Eh, hijo de putas Asesino Si uno con su bota española De las tres setas ¿Sí me entiendes? Es mamón Sí, no Definitivamente Es mejor cerrarla Cerremos la plaza Volvámoslo a un escenario artístico No, si añero Que esa marica No, dejen la marica No, dejen de la huevonada No, no No, no Un escenario ¿Dónde fue que La plaza de la coerera La volvieron Cancha tenis? Un centro comercial En Barcelona Ahí estuvimos Muy maricas, ¿no? Van niños Van familias La pasan rico No, sí ¿Tú has pensado en Los toreros Ahorita desempleados ¿Has pensado en ellos En algún momento? Diez toreros ¿Has pensado en ellos? ¿Qué están comiendo ahorita? Les podemos dar Las becas de Duque Que logró allá en el viaje ¿Sí o no? Estudien Estudien vagos Estudien vagos Deja de burlarte de mafe O te doy una guardientico A ella le encanta chupar guaro Sí, sí, sí ¿Qué vamos a hacer con este tema? Respóndeme No, yo creo que Definitivamente hay que Hacer un cierre definitivo Y por eso Necesitamos a alguien Que vaya y se pare allá Duro y diga No, señor No, señor Ya saben por quién No hay que votar ¿Vale? Porfa Y ustedes que trabajan conmigo Donde los vea votando Proto Se van y no vuelven a ver la luz En su puta vida Y mire, ya se volteó Y me dijo Sí, chévere Bueno, ¿con qué vamos? Lo que digas Lo que digas No, la que usted diga Esta es tu casa ¿El bam? Sí, bam, bam Ah, el tauricida No Antitaurina No, no Es que no No, ey, ey Mira Ustedes no mandan Coman mierda El que gobierna El que gobierna Este escenario Soy yo Sí, pero nosotros cantamos Eh, ok Mal paredo Y yo aplaudiendo No, tan huevón El poder de la música, mira Sí, no Sale al ruedo Un toro de casta Acorralado en la arena Lo espera Un hombrecillo Que jura ser valiente Creyendo estar Divirtiendo a los presentes Pero al final Solo es un tauricida Que sabe bien Que al final salga con vida Pero al final Solo es un tauricida Que sabe bien Que Tauricida va Tauricida está Matando la vida Tauricida va Tauricida va Tauricida está Matando la vida Tauricida va Tauricida va Y Tauricida está Matando la vida Tauricida va Tauricida va Tauricida está Matando la vida Tauricida va Es que no Es una cosa muy sencilla Cerramos la plaza Y dejamos de cortar árboles Y se acabó En Bogotá O sea, ya No más Kike Challenge Por favor No, entonces tengamos Solo parques Tan marica Y no nos movemos Todos en patineticas Como unas huevas ahí No, las huevas Pollando el medio ambiente Y no es que maricadas Y a mí sí me vale verga Que se vaya Para la mierda Este mundo Porque yo no les voy a dejar A otros Lo que yo he construido Y vamos a ser La ciudad de hierro Que tanto he soñado Y si hay que talar árboles Los talamos Todos Hijo de putas ¿Tú y Kike? Para que entre el sol Ya casi se va Tú verás Tú verás Continuamos por favor No, la parte Que te burlabas Ahorita del torero Que se hacía el valiente Y sí Parársele a un animal De 550 o 600 700 kilos Y caminando Como lo hacen Eso es ser muy varón Que es un caminado La verga Con sus medias Traje de luces Y pararse frente A ese hijo de puta Y moverle La mondada O lo que tengan Allá al verga Siempre se ponen medias Y le hacen así Lo marean Y hacerle el quite Eso es Muy bravo ¿No? ¿Usted lo ha hecho? No, no, no Ah Lo invito a hacerlo A ver si es tan varón Creo que Necesita más valentía Y irse a estudiar ¿Qué responde uno ahí? Bueno Y cambiando de tema ¿Cómo va la música? Excelente ¿La están totiando? Excelente Sí, sí, sí A pesar de todo Seguimos 20 años Llevamos ya 21 ¿No? El que se va a contar 21 Gracias Si no es por él Se lo olvida a usted Se lo olvida Porque en esa traba Imagínense Uno ¿Pero fuma marihuana? ¿Fuman? Yo no Nunca lo he hecho ¿Nunca lo he hecho? Alguna vez lo hice Pero Ay, tan marica Pero la verdad es que No me sienta nada bien Marica Me está mirando Con esos ojos robos Chiquiticos Que yo hay veces digo Bueno, es asiático Pero no No, no Imagínense si yo hablo así Sin fumar Imagínense si fumara Uy, no, sí, no Lo chusa uno Pero, pues, por supuesto Nosotros somos Absolutamente Respetuosos De las decisiones De cada persona ¿No? Tenemos gente en la banda Que disfruta De esas Por ejemplo ¿Quién? Calcula Calcula ¿Está de acuerdo? No, pues Este está hecho mierda ¿Sabes qué es lo peor? Que yo no fumo Yo tampoco fumo Imagínate Donde fumara ¿Qué perrito? ¿Qué? Imagínense Donde fumara No, donde fumara Pero no haga pisquero Oiga, ¿qué piensa Con ese tema Que se puede fumar Ahora en los parques? Mientras los niños juegan Hombre, yo tengo Una dualidad con eso ¿Cuál? Yo tengo una dualidad Con eso Porque, pues, finalmente No, yo el otro día Llevé a un sobrinito Y le, pues, me dijeron Llévalo al parque Y yo, no, no, no Respeta a los marihuaneros Es su espacio ¿Sí? Yo quiero responder Como marihuanero Consciente que soy ¡Era usted! Ya, y guarda Las paticas en la barba Y todo Pues el hombre El hombre Tiene toda la autoridad Moral para hablar de eso Y además tiene dos hijos Entonces tiene doble Autoridad moral Para hablar de eso Quiero escuchar eso Porque yo no sé Tu posición sobre eso Sí, yo también Quiero oír esa mierda Venga Eso, eso Échese ¿Cómo es la barba? Divino Venga Ay, ya Qué pena Uno también Uno se toma sus traguitos Y bueno No dice El man es de izquierda Pero aguanta David necesita otro vaso Para responder esa pregunta Porque se va a mandar al agua Se va a mandar al agua Usted no es marihuanero Usted lo que es Es un alcohólico De la hijueputa También Ay, me dolió Esos últimos 100 mil pesos Que le estoy botando ahí ¿Se acuerda ese comercial Que se daba? Uy, me maríe La verdad es que nosotros Somos conscientes De que un espacio público No puede ser usado Para fumar hierba Si hay niños Entonces, por ejemplo Nosotros si queremos fumar hierba Nosotros ¿Por qué? ¿Quién es nosotros? No, y a mí no me meta Tampoco, huevón Ellos nunca han fumado En la vida Nunca, nunca Nunca, verdad No, la verdad Es que nosotros ¿Nosotros quiénes? No, todos y todas Ahora también Todos ¿Quieren que diga Cuántas veces han fumado? Todos, todos Se los puedo contar El único que no ha fumado Aquí esta Es Nicolacito Sí, sí, sí Él solo ha inhalado No, mentira Puro pajarito Pizquero Él va de pájaro Pero no, la verdad Es que uno no se mete Donde hay niños a fumar Eso no tiene ningún sentido Yo tengo hijos Y yo frente a mis hijos Tampoco fumaría Ni tabaco Ni cigarrillo Ni marihuana Ni nada Y entonces ¿Qué hace? Sale su esposa Y a dónde los lleva Porque no puede ir al parque Y usted está en la casa Y quiere fumar ¿Qué putas hace? No, la verdad Los lleva a comerse Un heladito al lado Hay momentos Y espacios para todo Y hay que ser Algo inteligente Para saber en qué momento Y en qué espacio ¿Qué debate es Y que se armó ahí? No, eso está tenaz Porque háblame De este espacio ¿Dónde está? Como en los aeropuertos Donde la gente Tiene su espacio Para fumar ¿En Canadá Ya hay espacios Para que la gente Fume hierba En el aeropuerto? Es Canadá Aquí lo que pasa Es que la gente Que hace eso Termina en Canadá No, mentira Uy, qué gasto Yo, mi huevita Hay veces Me sorprendo De la rapidez mental Mi huevita Muy bravo Pero sí La verdad es esa O sea Si yo en la vida Hubiera decidido Fumar y fumar Iría a un ritmo Demasiado lento Demasiado lento Porque Y el que tienes No es ni rápido Ni lento Es ahí intermedio Es intermedio Sí, me gusta He luchado fuertemente Para dejar el alcohol Acelera, vamos Sí, como que no me gusta alterarme Pero obviamente Estoy Respeto A mis amigos De toda la vida A la gente Que disfruta Tomarse sus tragos La gente que fuma Y todo Pero como dice David Hay espacios para todo Hay espacios para todo Y yo creo que todos De alguna manera Tenemos que acomodarnos aquí ¿Ustedes creen que Hay que unirse Como país Para salir adelante O que sigamos Más bien Debatiendo los unos Con los otros Derecha contra izquierda O centro ¿Cómo creen que debe ser la cosa? Claramente La unión hace la fuerza Eso es así Así como nosotros Somos personas Que piensan Cosas diferentes Tenemos religiones diferentes Algunos son vegetarianos Algunos Algunos no Es que la gente cree Que porque uno es de una banda Entonces Como yo soy de millo Entonces todos somos de millo Millos No Yo soy el único de millos Marica paila Solo millos loca Sí Solo millos loca Ya, ya, ya Sí, sí Los demás Están en otros equipos Hay unos que Edite esa parte también Hacerle publicidad Por ejemplo Hoy no te dio miedo Entrevistar al señor De las prías Yo quedé impactado Con esa entrevista Somos amigos No me dio miedo ¿De qué? Es que uno siendo amigo De él También tiene que andar Con cuidado Usted Uy, nos falta El dolido ¿No? No, la de Santrich Para que lo sepan ahí Hablamos también De ese tema Creo que no estoy tomando partido En ese sentido Y simplemente fui A hablar con ese ñerazo Manteco muy Tocaba tener mucho cuidado Estaba really nervous Pero era una entrevista Que se tenía que hacer Es que acá todavía Siguen como en el siglo XIX Que por qué le hace propaganda Y no sé qué maricas De alguna manera Si eso me llevó A pensar que Que pues hay que tener un diálogo Y hay que oír Diferentes posiciones También Pero mire Y se voló El hijo de puta Se me rió Ahí sí que coma mierda Sí, ahí sí la cagó Yo iba bien Con ese tema La cagó Ahorita vamos a entrevistar A Maduro Imagínate ¿A Maduro? Estamos en eso ¿Qué dijo? No, pues voy Hago la entrevista Y seguro me quitan el material Pero bueno ¿Vas a volar a Caracas? No Ellos van a volar a No, mentira Se asustó Sí, sí, sí Toca ir Pero llevo papel higiénico Harina pan Todo eso No, llevo de todo Para pasarla bien ¿Por qué no reímos de eso? No tengo ni idea Ustedes son los que se ríen Yo simplemente hablé La gente es muy hijueputa Sí Y me encanta que sean así Porque yo soy así Pero bueno ¿Qué es eso? Ustedes hacen un festival O no sé qué Huevonadas Por el planeta Y no sé qué Y llevan como siete ediciones Del festival Y ha llegado como Manu Chao Y no sé qué otros Y un resto de gente Ahí Bueno, bareteros Y todo ¿Cuál es ese festival? Hable un rato Me toca a mí Bareteros Y no bareteros De todos Todos son bienvenidos Festival Ay, ya Pero ¿y cómo se llama? Bueno, sí Vivo al planeta Vivo al planeta Sí ¿Y qué era lo de Amazonas? Ah, eso es otro proyecto ¿Eso es otro? Sí Amazonas Amazonas es Un proyecto Que también fue un disco De nosotros En donde invitamos Muchos amigos A hacer colaboraciones Por el Amazonas ¿Y hay reguetoneros ahí? No Ah, entonces no la voy a oír No, no querían A ellos no No les interesa mucho El asunto del Amazonas No, pero sí Falto invitar a alguno ¿Para que dijera que no? Ustedes invitan al diálogo Y me parece que Deberían también invitar A cantar Con todos estos géneros También No sé si me les estoy Cagando el proyecto No, no, no Yo sí creo que se necesita De la voz de todos Sí, pero no les gusta No les gusta decir esas cosas Lo que pasa es que Hablar de ambiente Están peleando No, no, no Hablar de medio ambiente Siento que está tenso El ambiente No, no, no Está tenso para nada Es que él es así Él es serio Él es un man serio No, pero ¿sabes qué te digo? Hablar de cosas De medio ambiente Hablar, digamos Apoyar las marchas De los estudiantes De los profesores Apoyar la minga Indígena Todas esas cosas Como que Se convierten En un momento En tener una postura Y tener una postura Es incómodo Para mucha gente Y hay artistas Que prefieren Mantenerse en una zona De confort Que no los compromete Con nada Es que invitan También a cerrar Las carreteras Y eso hace mucho daño No, no, no No es cerrar Las carreteras Cerremos esta calle Para que nos presten atención Para que por favor Paralizamos todo el país Llegue el presidente Antes que Angelina Jolie A atender una situación Angelina está muy rica Me perdona Llegó primero Maléfica Que maléfico Fíjate A atender una situación Uy, no sé Hijo de puta No hable así Ok Bueno, entonces Pues chévere Si los invitan A hacer colaboraciones Yo ahí tengo el teléfono Que quieran Yatros Y Wow Binks Malumix Piso 21 Sí, súbete, súbete ¿Con qué Vamos a cerrar Crápulas Canción O discurso Que no hemos hecho Porque mierda Lo hemos hablado No, hoy no se ha hablado Casi parecemos Trabados Canción de amor Revolucionaria Animalista Fútbol Ya hubo animalista Ya hubo de fútbol Vamos con revolucionaria Ok Listo Pero es que esa también Reúne todo Pues sí Amor Finalmente ¿Cuál? Es que hay alguien En gallinero Gritando Hace rato Mira, eso es lo que hacen Los del gallinero Son los míos ¿Dónde están? Hacerse visibles allá Se quieren hacer visibles Como sea Esa es la lucha diaria Sí Este Pero igual no los vamos a ver Yo a ella la ignoro Entonces ella dijo ¿Qué? ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? Mira, Nico se va a subir En esa batería ¿Ella qué pidió? No sé ¿Qué pediste? Ah, bueno Listo, listo ¿Cuándo viene Yatra? No, ya vino ¿Cuándo viene Bad Bunny? No, él no va a venir Nos toca con subtítulos Maluma 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 Baby Estamos en eso ¿Con Maluma Baby? Sí, está de gira La está rompiendo Y tiene avión Y ustedes tenían Era un bus Y rentado Y rentado Sí El chofer afuera Que era hasta las 11 No, yo no los voy a llevar A todos a la casa A ustedes les toca Parar en Unicentro Entrada 6 Y ya Y ahí los recogen Sus novias Es verdad Qué vida triste, hombre Nico se montó allá ¿Y despedimos con esta canción? ¿O qué? Sí, porque pues ya es tarde A no ser que la gente Quiera seguir ¿Y perderse el último transmis? Sí, exacto No, ya lo perdieron Oye, Kikín ¿Por qué no le sube El horario al Transmilenio? Hombre, es mejor así Es mejor así Sí, sí, sí Porque igual No perdemos plata Hay que pagar horas extras No, no, no No, no Proponga maricas Edite eso también No, si el pobre no llegó No llegó A esta ciudad Que camine o llegue en bicicleta Pero que no joda Para eso hicimos la psicología Ninguna de mis propuestas Ni de nuestras propuestas Ni de mucha gente Fueron tomadas en cuenta Estos tres años y medio Ni van a ser tomadas en cuenta Lo tengo claro Lo tengo claro Qué tristeza Tomadas en cuenta Las que se ha metido este man Con el McAllen Tomadas en cuenta Tomadas en cuenta Este, ¿cuál maestros? ¿Cuál? Amanece Ay, usted va a tocar Ay, puta Qué basto ¿Listo? Es el mejor baterista De este país Sí Arturito Aprenda Súbele No nos cobran ¿Están ahorrando sonido o qué? No, no Eso le estaba diciendo Marica Amanece Amanece Quédate a mi lado Toda la noche Hasta que llegue el día Reina de mi vida Y amanece Tú y yo Juntitos Piel con piel Será dulce y suave Como la miel Dice Nuestras manos Alumbrando este momento Solo amando Sanará todo lo nuestro Y la gente cantando Más, más amor More love Más, más amor More love Que nos escucha Vamos Más, más amor More love Me encanta tu público Es divino Sí Más, más amor More love Más amor More love Ay, divina Gracias Creo que hoy lo logramos Pudimos hablar, dialogar Sin darnos el ajeta Entonces, pues Haga el honor Ah, listo, listo ¿Te vas a...? Sí Listo Tenme aquí, por favor Colaborar En la causa Con mi mano firme Siempre Y mi corazoncito Grande Me está Aleja un poquito Aquello Ah, la belleza Esta puntica debe quedar Porque es muy rola Listo está ¿Listo? Ay Venga, un abrazo Muchas gracias Doctor Crápula A todos ustedes Por toda esa buena música Por toda esa buena energía Por invitar al cambio Por invitar también a la reflexión Y a construir un mejor país Muchas, muchas gracias Fuerte el aplauso Doctor Crápula One Piece Life Show The One Piece Life Show Go, go, go The One Piece Life Show Wait a minute socio